¿Quién tiene la razón? ¿La religión o la ciencia? Bueno, creo que es hora de que alguien te diga la verdad. Durante muchos años la humanidad ha buscado explicar todo lo que pasa a su alrededor, desde por qué el sol sale todos los días hasta por qué existimos. Antes se explicaban mediante dioses y criaturas mitológicas que ocasionaban todos los fenómenos que nos rodeaban. Ya sabes, un pájaro con cuerpo de hombre que creó el mundo entero, un hombre musculoso y barbón en bata de baño que lanzaba rayos a la tierra, una... ¿Qué es esto? Bueno, un tlaloc que causaba la lluvia en todo el mundo. Sin embargo, hoy en día tenemos algo mucho más poderoso para explicar todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Tenemos algo llamado método científico. Y es gracias a él que comprendemos de una manera más precisa el universo. Sabemos que todo se creó mediante una gran explosión, que los rayos se producen por una descarga electromagnética masiva y a su vez comprendemos el ciclo del agua que causa la lluvia. El método científico ha llevado a la humanidad a un nuevo nivel. Pero no siempre fue así. Antes de continuar, no olvides suscribirte para que sepas cada vez que haya un nuevo video. Muy bien, continuemos. A la iglesia no le tembló la mano al encarcelar de por vida a Galileo Galilei solo por poner en duda todo lo que se creía en ese momento sobre la tierra, además de todas las controversias que han existido debido a la teoría de la evolución establecida por Darwin. Y ni hablemos de la cantidad de científicos que han muerto debido a la persecución. Así que, ¿la religión solo daña a la ciencia? ¿Evita el progreso de la humanidad? Digo, después de todo, en pleno siglo XXI, es de gente ingenua creerse todo el cuentito de un dios creando el mundo en siete días. ¿Cierto? ¿Cierto? Pues si crees así, es importante que escuches esto. Han existido muchísimos religiosos que han apoyado el ámbito científico. Por ejemplo, tenemos a George Lemaitre. Bueno, ¿cómo se pronuncie? Lo importante es que este científico y sacerdote creó la teoría del Big Bang. También está el monje Gregor Mendel, quien es el padre de la genética moderna. ¡Vamos! incluso el mismo Papa Francisco es ingeniero químico. Así que sí, la iglesia afectó durante mucho tiempo el progreso científico, pero ya no es momento de vivir en el pasado, sino de mirar hacia el futuro. Después de todo, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por todas las atrocidades que ha cometido la iglesia católica. Pero a todo esto, ¿quién tiene razón? Porque después de todo, hay muchas cosas en las que no parece que se pongan de acuerdo. Pues bien, aquí déjame apoyarme en un pequeño libro, bueno, no tan pequeño, titulado Catecismo de la Iglesia Católica, que a grandes rasgos se podría resumir como el libro oficial que dice en todo lo que creemos los católicos, donde claramente dice que no puede haber ninguna contradicción entre la fe y la razón, porque sólo existe una verdad. Lo que creemos no puede ni debe de tener conflicto alguno con ningún descubrimiento científico ni nada por el estilo. Así que si creemos que Dios creó el mundo en 7 días, pero la ciencia dice que tardaron miles de millones de años, ¿a quién debo hacer caso? ¿Por qué tanta contradicción? Pues bien, el secreto está en no tomar todo tan al pie de la letra. Por ejemplo, es importante comprender que no creemos que Dios sea un señor barbón que nos observa desde el cielo con un dedo todopoderoso que apunta a la tierra para concedernos deseos mágicos si es que nos portamos bien y nos manda enfermedades si nos portamos mal. Nada, Dios es algo mucho más complejo que todo eso. Por eso es por lo que existen tantas personas estudiando tantos términos como teología, filosofía y ciencia, porque hay muchísimo que se puede aprender de Dios. Así que es importante quitar la idea de que sólo por ser religioso, uno automáticamente es menos inteligente que algún ateo, porque vaya que me he topado con muchísima gente con esa creencia. Incluso algunos profesores míos han llegado a burlarse descaradamente de mí, sólo por mis creencias. Eso está mal, porque incluso debo de decir que muchas de las personas más brillantes que conozco son personas religiosas que dan cursos y pláticas en diversos grupos. En cuanto a todo lo que dice la Biblia que pudiera contradecir a la ciencia, es importante para empezar que se comprenda lo que es la Biblia y cómo se debe de leer. Para lo cual no te preocupes, hay un video en este canal explicando lo que debes saber sobre la Biblia, para que lo veas en cuanto termines este video. Pero lo importante y con lo que te debes de quedar es que no es un libro que te enseñe de historia o de hechos científicos. El objetivo principal de la Biblia es que puedas mejorar tu relación con Dios y buscar la salvación. Eso es lo que debes de sacar de todo esto. La religión debe de convertirte en un mejor ser humano, en alguien pleno que pueda disfrutar de la vida de una mejor manera. Debe de permitirte tener una relación con Dios y crecer espiritualmente. En cambio la ciencia debe de ayudarnos a comprender el mundo que nos rodea, para de esa forma poder ayudar a la humanidad a seguir progresando. Por lo que en esta contienda, tanto la ciencia como la religión ganan, debido a que no están compitiendo entre ellas. Al contrario, ambas cuentan la misma historia desde diferentes puntos de vista, pero con diferente objetivo, y una puede apoyar a mejorar la otra. No hay por qué insultar a nadie, ni mucho menos menospreciarlo. Así que ya lo sabes, la ciencia y la religión, así como todo en la vida, deben de tratarse con respeto y admiración. Recuerda suscribirte y compartir este video para seguir rompiendo más paradigmas y acercarte más a Dios. Yo soy Paco Ornelas, gracias por verme y Dios te bendiga.